Esta es una noticia de última hora, armado y peligroso, un hombre que presuntamente mató a otro esta noche y es blanco de una intensa búsqueda de la policía en el área de Silmar. Efectivamente, Viviana Zarradez se encuentra en la escena del crimen y amplía la información. Viviana, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Y el cadáver de la víctima ha permanecido tirado a mi espalda por las pasadas cuatro horas. El cuerpo permanece debajo de la carpa blanca que usted puede observar. De acuerdo a las autoridades, esta balacera habría comenzado aproximadamente a las 6.40 de la tarde cuando ellos recibieron notificación de una balacera. Y cuando las autoridades llegaron a la cuadra 12.700 de San Fernando Road, vieron que se encontraba una persona tirada en la calle. Los paramédicos llegaron a la escena, trataron de darle primeros auxilios, pero lastimosamente esta persona falleció. Al momento no hay ninguna identificación, pero ha sido descrito como un hombre latino de 30 años cinco pies, ocho pulgadas, pesa unas 130 libras. Y al momento de su asesinato estaba usando una gorra negra, una sudadera gris y también pantalones blancos. De acuerdo a las autoridades, debido a esta zona, no se descarta que este asesinato esté relacionado con las pandillas. Incluso algunos testigos han dicho que las balas salieron de un vehículo. Este es mi reporte desde Sielmar Viviana, Rade Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias, Viviana, por tu reporte.